Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les voy a mostrar como hacer una memoria bootable para poder hacer una memoria bootable vamos a necesitar un programa que se lo dejaré en la descripción del video para que lo puedan descargar, el programa se llama Rufus una vez tengamos descargado el programa lo abrimos y vemos que tiene una interfaz bastante sencilla en este programa podemos poner cualquier imagen ISO, ya sea de Windows o Linux lo único que tenemos que tener en cuenta es el tamaño de la imagen ISO y la capacidad de la memoria en este caso yo voy a usar un sistema Windows que pesa aproximadamente 4 GB y voy a utilizar una memoria con 32 GB de capacidad ahora que ya tenemos la memoria conectada le damos en la opción seleccionar y buscamos la imagen ISO que en este caso sería la de Windows algo que tenemos que tener en cuenta antes de hacer una memoria bootable es que la memoria se formateará una vez que sepamos esto le damos en comenzar y esperamos a que termine ahora ya tenemos lista la memoria bootable bueno amigos espero que les haya usado este pequeño video no olviden dejar su like compartir y suscribirse y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete